Hoy comparto un plato de jamón con Diego Cabrera. Nació en Quilmes, Argentina. Tiene un bar posicionado entre los 50 mejores bares del mundo. Acaba de ser papá. Estudió comercio exterior y es un amante del whisky de Islay. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por compartir un plato de jamón conmigo. No conozco a nadie que se pueda negar a compartir un plato de jamón. Así que la excusa estaba perfecta. Y soy amante del whisky en general. De Islay ya me vuelve loco. Que por cierto, para maridar el jamón muy bien. O sea, ¿tú elegirías primero la bebida o probarías el jamón y en función de qué jamón es? Bueno, yo por lo general, mirad, el maridar es algo que nos van pidiendo mucho. No sé por qué, quizás es más fácil pedírselo al barman que al cocinero. Quizás es más fácil y por eso lo hacen. Pero por lo general, maridas en la cabeza. Entonces ya sabes lo que vas a maridar una cosa con la otra. Pero la excusa de probar siempre el jamón es perfecta. Dice, no, lo necesito probar. Mandame una pata para probarlo y ya decido qué whisky le ponemos. Oye, has dicho una palabra interesante, que es la palabra maridaje. Bueno, ahora está de moda armonizar. Sí, la armonía. Maridaje, armonía, ahora está más de moda. De verdad, de verdad. Pero, ¿cómo funciona un cóctel dentro de un menú? ¿Tiene sentido armonizar un menú con cócteles? ¿O quizás el cóctel se debe disfrutar aparte y debe ser el cóctel el que sea armonizado por un snack? Mira, una pregunta muy habitual que me hacen en la entrevista es un momento para un cóctel. Yo creo que siempre hay un buen momento para tomar un cóctel porque es el beber más sofisticado. Y aparte hay creatividad detrás. Obviamente siempre hablamos de cócteles que están ricos, ¿no? De cierto equilibrio y demás. Por eso para mí, tomar un cóctel es en cualquier momento. Desde tomarlo solo a tomarlo en una cena o una comida. Y cada vez más está más de moda. Y de hecho nosotros lo hacemos. Y armamos improvisadamente. Porque la gente viene a nuestros espacios y dice, ¿Qué me puedo comer con este cóctel? ¿O qué me puedo beber con este plato? Entonces ahí está el conocimiento del profesional que es capaz de prescribirte lo que necesitas en ese momento. Entonces yo soy de la política de que cócteles siempre. ¿Cócteles siempre? Pero no sabes si antes el huevo, la gallina o... Bueno, para mí cócteles siempre. Para mí primero fue el cóctel. No, obviamente cuando vas a un restaurante sabes que vas a ir a cenar. Y después te encontrás con la grata sorpresa de que hay una buena coctelería. Cuando vas a bares no siempre tienen comida por tema de licencia o simplemente no quieren tener. Nosotros en nuestro caso concebimos la coctelería, digamos la gastronomía líquida unida siempre a la gastronomía sólida. Siempre. Porque es más bonito. Es armoniza. Y nos da mucho juego. Vale, ya has dicho dos cosas muy interesantes. Igual cuántas cosas. No estoy acostumbrado. La cocina líquida, que es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Existe la cocina líquida? Para mí son los cócteles. Para mí son los cócteles. Bueno, los chefs hacen cosas líquidas también. Pero es que no hay que olvidar que la coctelería es una rama muy importante de la gastronomía. ¿Y se valora al coctelero igual que al cocinero? Está empezando. Todavía no. Todavía no. Pero hace no mucho no se lo valoraba al cocinero, al chef ahora, antes era cocinero. Ahora los jóvenes, claro, es que por la tela hay 25.000 millones de programas de cocina, que están uno mejor que otro. Pero eso no pasaba antes. No pasaba. Nosotros trabajamos con una droga y hay que tener un conocimiento para prescribirla. Y no puede promocionarse en la tele, entonces tiene un hándicap más negativo, vamos a decir. Yo siempre digo que la gente no va a dejar de beber. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que beba mejor. Y esa es nuestra tarea. Pero está empezando porque se está poniendo en valor. Como hace un tiempo atrás, los niños no es que querían ser cocinero, querían ser chef. Ahora está empezando. Quiero ser mixólogo, barman o el nombre sofisticado que le queremos dar. Pero se está empezando a poner valor y creo que vamos por buen camino. Falta. Falta todavía. Claro, porque otra de las cosas que has dicho es un restaurante que tenga una buena coctelería. Yo creo que Diego Cabrera va más allá de un buen cóctel. Diego Cabrera quiere la excelencia dentro de un cóctel. Pero ¿cómo se consigue esa excelencia? O sea, ¿cómo tú piensas? Voy a hacer un cóctel y voy a reventarle la cabeza a la persona que tengo enfrente y que diga ¡Wow! Es el mejor cóctel del mundo como el mejor jamón del mundo. Pues mira, nosotros buscamos, como buscan los restaurantes, como busca todo el mundo, es generar una experiencia. Yo si voy a una coctelería ya doy por hecho que el cóctel va a estar bueno. Bueno, a veces se puede errar, pero es como ir a un restaurante y si vas con desconfianza no vayas. Vamos a probar y vamos con mente abierta y vamos a degustar y vamos a dejarnos guiar por el prescriptor que es el barman y que él nos va a dar a probar lo que él considera que está mejor. Porque vos no vas a probar lo que está malo. Si esto lo probaste hoy, esto no está bueno, se lo voy a dar a esto. No, no, no lo des porque es tu prestigio. Bueno, nosotros intentamos generar una experiencia, preocuparnos de todo, de que tengamos un buen plato de jamón, de que tengamos un buen cóctel, de que tengamos un buen uniforme, una buena decoración, música y eso hace todo al cóctel porque al final sabés que vos estás siendo influido constantemente por mensajes del color rojo, el color del jamón, el color de esta sala que es más tranquilo, la iluminación. Entonces, no se puede tener algo aislado del entorno. El entorno hace que eso te guste más o menos. Entonces, así lo trabajamos nosotros y yo no consigo, a ver, todos los espacios, para mí, para mí, y es mi opinión, un espacio que no tenga una buena coctelería, hoy por hoy en el siglo XXI, en este nivel gastronómico que estamos teniendo, está Rengo. Está Rengo, porque para mí es redondear en mi parte, por ejemplo, yo tengo gastronomía sólida y entonces me preocupo de tener una buena gastronomía sólida adaptada a un espacio, una mesa de otro tamaño, otra altura, más pequeñito, más para compartir, más tal. En el restaurante será diferente, pero yo creo que si ambos se preocupan de tener eso que los complementa, al final es un cóctel molotov y le volás la cabeza a la gente, se la volás. Bueno, lo que acabas de decir es que la excelencia está en los detalles, que no solo es la forma de hacer un cóctel, sino todo lo que hay alrededor del mismo. Sin lugar a dudas, la excelencia es el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, ¿por qué pongo esto en este momento? Mirá, nosotros sacamos hace unos años atrás una carta de cócteles picantes y no era el momento. Y tuvimos esa habilidad para identificarlo, que nos devolvían los cócteles, esto, lo otro, y no es que nos dimos por vencidos, sino que no era el momento. Entonces hay que saber también el momento para sacar algo. Este momento, por ejemplo, ahora los cócteles picantes son tendencia. Entonces tenés que saber leer eso que te van diciendo los clientes también, ¿no? O sea, saber adaptarte y demás para tener un espacio, primero, que te gusta trabajar. A vos te gustaría sentarte a beber y a comer. Si no, ¿cómo vas a hacer que el otro le guste, no? Sí, para mí es el conjunto, sí. Claro, has dicho que lanzasteis cócteles picantes y no era el momento. Y yo te quería preguntar, ¿Diego Cabrera se ha dejado llevar alguna vez por alguna moda, por ser una moda y después hayas tenido que decir, uy, no, esto no es de verdad? ¿Quién es Diego Cabrera? Mira, no, por lo general, bueno, el nombre de mi espacio es Salmón Gurú y una de las referencias que hace Salmón Gurú es ir a tu bola, en tu propia dirección, no a contracamino. No es que tenemos desconocimiento de las tendencias porque serías tonto, pero sí que intentamos marcar la nuestra. Es decir, cuando todo el mundo está haciendo cócteles con esto, nosotros hacemos cócteles con esto, no por rebelde ni por nada, sino porque es un punto diferenciador y lo que la gente viene buscando en nuestros espacios es precisamente ese punto diferenciador. Es decir, ¿por qué voy a Salmón Gurú y no voy a la gina? Es decir, igual que cuando la gente viene y se inspira en lo que vos haces, pero si tenés el conocimiento, si tenés, sos creativo, si tenés el proceso, ¿por qué haces lo que realmente querés hacer? Y nosotros siempre intentamos hacer eso, lo que realmente queremos hacer. Y te repito, no es que somos guays porque vamos a nuestra... No, simplemente porque, ay, qué bueno que está el brandy, vamos a hacer cócteles con brandy. Y la gente, ay, pero, ay, nunca me lo hubiera pedido. Sí, sé que lo hubieras pedido. Por eso estamos nosotros, para ofrecértelo. Has dicho una palabra, inspirar, no copiar. Sí. Bueno, sabes que la... A ver... Es que copiar es una palabra que... No sé, hay gente que viene y lo hace, pero claro, copias lo viejo, no copias lo nuevo. Entonces a mí me gusta más pensar en que te inspiraste, a nosotros vienen y hay gente que son más honestas y dicen, mira, me gustó mucho esto, lo voy a hacer en mi bar. Genial, genial, porque serías tonto si no lo hicieras, porque esto ya está. Es decir, si yo tengo que inventar todo el tiempo la rueda, estaremos siempre patinando en el mismo lugar. Es decir, cojo lo que ya está, lo pongo y lo evoluciono. Y a partir de ahí salen las diferentes vías descreativas. Pero si no utilizar, no sé, si hablamos de ícono Ferran, por ejemplo, que es pionero absoluto en nuestro mundo, si yo estuviera todo el tiempo intentando descubrir lo que hizo Ferran, digo, primero sería un tonto porque desperdizaría mi tiempo, porque alguien ya lo hizo y lo hizo muy bien, entonces lo voy a coger y no estoy copiando por utilizar el mismo sifón, o no estoy copiando por utilizar la misma esfera, o no estoy copiando, eso es un conocimiento, es como que yo te diga que vos estás copiando por utilizar una olla, o que vos estás copiando porque la chaqueta ya la inventó alguien. Digo, no, pero ahora yo le voy a dar mi toque, le voy a dar, entonces me gusta más pensar en inspiración, sí. Bueno, Ferran dice que el mejor bocado del mundo es una loncha de jamón, para él, que es el más perfecto, que no hay que manipularlo, que viene así, y él es un fan acerrimo del jamón. Pero es que no conozco a nadie que no le guste el jamón, el jamón pasa algo que está lleno, pero una lonchita de jamón te entra, ¿no? Sí. Es que, uy, qué lleno que está, no puedo, y sacas un buen jamón ahí con ese color y tal, y una lonchita de jamón te entra, ¿y cómo es? No, es que hay otro espacio, es como hay un espacio para el postre, hay un espacio para el jamón, ¿no? O sea, que tú desayunarías antes una tostada con jamón que un croissant. Total. Pero eso, cuando vine, cuando llegué a España, porque, claro, el jamón que podemos tener en Argentina, no es ese, estamos hablando de jamón, ese jamón que se te disuelve en la boca, que es el umámico, que es, uff, qué rico está y no puedo parar de comer, ¿no? El otro es el, ese no, ese no, pero total, total. De hecho, es algo que hago mucho habitualmente, esta tostita con un poquito de tomate, y esa lonchita de jamón, ese aceite de oliva, es que, claro, es que te vas, es que hay que pegar, se te tienen que pegar las buenas costumbres. Y eso está buenísimo. Sí, claro, es que no. Entonces, cuando, yo recibo mucha gente en mi casa, recibo mucha gente, así como a mí me recibieron cuando viajé por el mundo, yo recibo a mucha gente en mi casa. Y qué mejor, ¿sabes qué? Carta de presentación. No, no, para, para, yo te voy a preparar desayuno. ¿Qué tomas? ¿Tengo café o mate? ¿Qué quieres tomar? Lo que quieras, un vaso de leche, y sacas una tostadita recién... Sujiente. Es brutal, es brutal. ¿Y tú, con quién te gustaría compartir un plato de jamón? Tienes un plato de jamón, Josésito, adelante. ¿Con quién te gustaría compartirlo? Bueno, acabo de ser papá, tengo una hija de dos años, y no le doy mucho a mi hija, porque tiene que tener una comida balanceada, pero cuando come jamón mi hija, es como agarra así y como... Y me gusta verla porque lo destroza, ¿viste, allí? Tiene el jamón acá y entonces, creo que ahora mismo te diría con mi hija. Tu mejor compañera, ¿no? Ahora mismo, es que es brutal, es brutal. Si me decís personaje histórico... ¿Qué sea? Sabes que a mí, yo siempre que me preguntan con qué personaje histórico me gustaría tomar un cóctel, siempre digo, a ver si lo logro resucitar, por las veces que lo digo con el Groucho Marx. Entonces yo no sé si ese señor se fue, habiendo probado esto. Entonces, como es un cachondo total, digo, Groucho, sentate y vas a probar lo que es bueno. Ah, bueno, sí, también. ¿Y a quién nunca le ofrecerías un plato de jamón? No, pero eso no se dice. No tengo mucha gente. Ahí está siendo muy argentino, ¿eh? Eso no se dice, hay que ser políticamente correcto en la vida, que tenemos que ir caminando después que nos tienen piedras. ¿Y para ti cuál es el cóctel de la vida? El cóctel de la vida... El cóctel de la vida, me mataste con esa pregunta. Al final la vida yo creo que es mucho una coctelera, ¿no? Y lo que le vas metiendo cosas a esa coctelera y luego la agitas y el resultado es... Sí, para mí es lograr encontrar ese equilibrio. Un cóctel es equilibrio. De diferentes ingredientes tenés picantes, salados, dulces, afrutados. Si lográs encontrar ese equilibrio y sos feliz con ese equilibrio, yo estoy aprendiendo a ser padre. Estoy aprendiendo paso a paso. Espero llegar a un punto bueno y que en un futuro mi hija me diga qué buen padre que fuiste, ¿no? Ese equilibrio con el trabajo... Yo soy muy trabajador. No tenía una vida fuera del trabajo y ahora empiezo a tenerla. Entonces le acabo de agregar un ingrediente más a ese cóctel, ¿no? Entonces lograr tener ese balance entre el disfrute, en lo que te apasiona, yo creo que ese puede ser el cóctel. ¿Y la gente le da valor al trabajo que hay en un cóctel? Porque me has hablado de todo el trabajo que haces en tu día a día un poco. Por ejemplo, en los jamones hay añadas de jamones, te vas a un jamón de 2014, 2016. Lleva años hacerlo, igual que en muchos destilados que tienen su proceso, que se dejan en barricas, que tienen sus añadas. La gente valora de verdad lo que hay detrás de un cóctel a la hora de tomárselo. Está empezando, está empezando, todavía falta, pero sí que es verdad que acá va implícitamente lo que vos vas a cobrar. Nosotros tenemos cóctel, claro, vos si vos cobras más de un precio, es decir, uy, porque acá hay un intangible que es la creatividad. ¿Cómo valoras la creatividad? Cuando alguien te pasa un presupuesto y te dice, no, voy a estar en estas horas, que después está tu suspicacia, es decir, ¿le dedicarás ese tiempo, no le dedicarás ese tiempo? Porque la creatividad es esto, es un momento de chispa, pero tenés que estar predispuesto para ello y tenés que tener el conocimiento. Entonces lo que se paga es conocimiento. Es el conocimiento y después, ay, pero esto es fácil. Ya, pero se te hubiera ocurrido a vos si es fácil. No se te ocurrió. Por eso está, y después está la ejecución, cómo lo ejecutás, cómo es el servicio, porque la gente, o sea, es que hay temas que son subjetivos, ¿no? Es decir, pero hay cosas que no, como por ejemplo el servicio. El servicio es, es decir, ¿es bueno o es malo? Y un cóctel está bueno, que tenés que saber si está bueno o malo. No decir, me gusta o no me gusta. Está bien ejecutado, pero no es mi cóctel. Está bien hecho, pero no es mi cóctel. Quizás prefiero otra cosa. Y se está empezando a valorar ese trabajo, que es muy complicado porque durante mucho tiempo se hicieron las cosas mal. Si vas a un restaurante, a un restaurante no de nivel, ¿qué te suelen invitar? A las bebidas. A las bebidas. ¿Y por qué me invitas a la bebida? ¿Por qué no me invitas al plato? No, te veo unos chupitos. Primero, el chupito no es, es beber, me tomo una cosa así, no la disfruto, estás tragando el trabajo de una persona sin haberlo disfrutado, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a poner valor eso. Empezamos a poner valor y intentamos marcar esas líneas rojas que el cliente no debe pasar para poner en valor nuestro trabajo porque somos profesionales que nos dedicamos a eso y queremos hacerlo más tiempo. El tema es que si no nos respetamos entre nosotros, nadie nos va a respetar. Y a nosotros en nuestros espacios, en Salmón Gurú, en Viva Madrid, una de las cosas que hemos logrado en conjunto con todo el equipo es precisamente que valoren nuestro trabajo y que digan, ¡ay, qué bueno que está, qué rico que está! Y que vengan y que la gente cuando sale se transforma en tu embajador y vuelven y repiten, ¿no? Entonces significa que te valoran el trabajo, pero cuesta, cuesta, porque aparte estás pendiente de un hilo siempre. Claro. pero aquí vamos un poco hacia... Seis. Seis. Seis años. Seis años en Barcelona. Luego te viniste y abriste Le Cabrera con Sergi Arola en Madrid. Vine al gastro que me trajo Sergi. Sí. Me trajo Sergi y estuvimos ahí en el gastro dos años y luego abrimos Le Cabrera. Vale. En ese momento quizás es un punto de inflexión en la carrera de Diego o ¿cuándo fue ese momento en el que tú dijiste vale, aquí yo ya he alcanzado mi excelencia, ya dio un paso más, evolucioné. Sí. ¿Cómo sucede ese momento en el que das el cambio y empiezas a poner un poco en boga el mundo de la coctelería y a reivindicar otro tipo de mensajes? Sí. Yo, si hay un trabajo que a mí me cambió es en el Hotel Arce en Barcelona porque es la primera vez que he trabajado para una gran corporación y tenías que regirte por sus estándares y demás y el nivel de exigencia que tenía. Yo no creo que nunca haya dicho o crea y dice no, no, uy, mirá qué nivel que tengo porque vas creciendo a medida nosotros, las nuevas generaciones quizás sí que se incorporan en un gran bar pero nosotros fuimos creciendo con ese desarrollo y lo fuiste acompañando y vas haciendo e iba evolucionando, y vas haciendo e iba evolucionando, y vas haciendo e iba evolucionando. Sí que es verdad que cuando vine con Sergi a Madrid, cuando logramos que el bar empiece a funcionar porque al principio costó mucho, claro, un chico argentino que venía de Barcelona a Madrid en la coctelería a hacer coctelería que la coctelería que había dos templos de la coctelería y que siguen estando pero claro, decían que viene este, venía el madrileño a ver qué pasaba y le fue gustando entonces le fue gustando entonces yo en ese momento me dije pero si gusta lo que yo hago si gusta lo que hago ¿por qué no puedo hacerlo para mí? entonces fue ahí cuando decidimos abrirle Cabrera y ahí fue un boom porque de manera casual hicimos algo que necesitaba el mercado que necesitaba había una evolución que necesitaba había un salto que necesitaba dar la coctelería y no sé, estaba también en esa época el Hotel Urban también que había revolucionado muchísimo entonces era como hacer más normal o más natural o más cercano un cóctel que hasta ese momento se veía como más aristocrático o como tenías que estar en cierta edad o te daba un poco de mí si se era joven entrar a un bar porque no pertenecías ahí entonces nosotros lo que hicimos es democratizar el cóctel de manera normal y natural y muchas veces de manera inconsciente de hecho bueno terminé de escribir un libro que sale publicado en aprovecho hombre claro te quería preguntar cuáles son los próximos proyectos de Diego así que aprovechas tu momento véndenos tu libro sale en marzo es un libro muy divertido que habla de no es de recetas sino de coctelería y lo que la persona tiene que saber para poder preescribir pero en ese libro me fui dando cuenta iba pasando página y iba pasando página cuando tenía que poner en papel muchos conocimientos y a veces me faltaban y tenía que salir a buscarlos me fui dando cuenta de las cosas que fui haciendo bien de manera inconsciente de manera inconsciente ay pero si esto yo lo hice y nadie me lo había enseñado está mejor que aprenderlo por eso lo puse en papel para que alguien sepa que lo está haciendo bien ¿no? y cómo vas evolucionando pero fue muy divertido escribirlo porque porque pude decir wow Diego en estos 20 y pico de años que te dedicaste a la coctelería lograste hacer esto y sin saberlo ¿no? y te digo que me sentía súper orgulloso de que nunca me había pasado que siempre me había sentido orgulloso de lo que había hecho y lo que había logrado ¿no? como por ejemplo cuando hacés un equipo que el equipo está mucho tiempo con vos el por qué está o ver el crecimiento de las personas que te van acompañando ¿no? y fue muy divertido oye ¿qué viene detrás ahora? porque nos has contado que al final tú surgiste en un momento en el que no había este mundo de la coctelería no se conocía lo que hay ahora la creatividad era súper importante en ese momento pero claro ahora a las siguientes generaciones ya les habéis hecho mucho el camino ¿hay cantera en los barmans? ¿hay creatividad de verdad o es seguir la tendencia? bueno la creatividad es implícita en el ser humano otra cosa que la quieras aplicar o no es decir pero no es tu excusa no soy creativo no lo sos pero vamos a estimular que la apliquen el no soy creativo es no te esfuerzas lo suficiente bueno hay gente que a ver lo bueno en este mundo es que tiene que haber un equilibrio tiene que haber gente que son súper creativas tiene que haber gente que son más trabajadores tiene gente que lidera más otro que lidera menos tiene que haber un equilibrio de todo porque imagínate lo que sería muchas veces dicen este tipo es adelantado a su época pasa mucho este tipo es un adelantado a su época gracias a Dios porque si llegamos acá porque ese tipo vivió en ese momento si no no hubiéramos llegado si hubiera vivido acá quizás sería normal entonces ese tipo tuvo que destacar en ese momento me encantaría poder tener 20 años menos e incorporarme en la coctelería como hasta ahora yo tuve mucha suerte a lo largo de mi vida por encontrar personas como Sergi o encontrar personas o cooperaciones como Lotte Lars que querían tener coctelería pero ahora es entre comillas más fácil porque ahora vos te vas a primero decidís ser bueno y tenés un lugar para formarte antes eras autodidacta entonces ya te encontrás con una base el tema que esta base es vieja esto lo que yo creo lo que yo desarrollo una vez que lo ejecuto ya es viejo y es la base para el siguiente paso y es así como funciona si no hago esto no, no lo voy a sacar ahora porque se lo hago no, no, sacalo porque si no lo sacas vas a tener un peldaño menos para el siguiente nivel entonces es fundamental tener una idea e intentar sacarla y ejecutarla y compartirla y así todo el mundo se inspira y puede seguir evolucionando yo creo que estamos en un espectacular momento es la verdadera época ahora de la coctelería se abren coctelerías en donde se venden cócteles voy a decir que chorrada pero es que antes no pasaba antes no pasaba entonces se pone en valor la figura del barman como prescriptor se le paga bien a ese profesional y ese profesional no se tiene que ir a otro lugar entonces nos vamos enriqueciendo en la ciudad antes si te querías desarrollar ¿a dónde ibas? hace 20 años atrás quiero ser barman ¿a dónde ibas? Nueva York Londres que eran lugares un poco que se hacía coctelería clásica en Estados Unidos un poquito más moderno con el Jarro Café con el Fridays con todo esto pero ahora tenemos lugares hiper creativos a la vuelta de la esquina incluso hasta en ciudades más pequeñas o sea ¿cómo vas a ir a ir a ir a abrir una coctelería? le digo ¿te parece? ¿sí? está bueno ¿sí? hay público más acrítica y dice sí, sí, sí digo buenísimo y funciona ¿por qué? porque te das cuenta de que independientemente de donde viva a la gente le gusta disfrutar y le gusta tener cosas buenas eso es verdad eso es verdad por cierto por favor no, que estaba esperando que lo hagas por favor a ver espera ¿qué se coge el del centro? siempre yo siempre cojo el del centro ¿sí? si está siempre estaba pensando ¿a quién da el primer paso? hombre es que si no ¿qué? ¿qué tomarías con una loncha de jamón? Joselito depende de la hora por supuesto sabes que uno de mis cócteles favoritos y uno de los cócteles por el que me hice barman es el Manhattan es un cóctel a la base de bourbon con bermuda angostura es un cóctel espectacular o un all fashion o una cosa así depende de la hora por supuesto ¿no? si no vamos a tomar aperitivo a la mañana vamos a tomar algo más más tranquilo quizás a base de Jerez o es bueno algo así y un poquito más de tarde por supuesto vamos subiendo punch punch ¿has hecho alguna vez un cóctel con jamón dentro del cóctel? no hice dentro hice fuera como side como decoración y como armonía pero hice cócteles mira con jamón no pero hice cócteles con aceite de oliva que se separa ¿sabes? con aceite de oliva con queso cócteles con 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 yema de huevo que el otro día me dieron un reto hay algún cóctel clásico con un yema de huevo pero muy poquitito son los flip y tuvimos que desarrollarlo un poco más y evolucionarlo bueno la lecitina de la yema de huevo servirá para emulsionar igual una textura es espectacular espectacular con jamón es que yo creo que no llega el jamón adentro de la coctelera o del coque porque estás todo vamos a probarlo vamos a probarlo que es el problema del jamón bueno ¿hay algún ingrediente con el que nunca harías un cóctel? no porque lo que no como no como queso lo único que no como salvo suaves o en la pizza o ahora empecé a comer un poquitito más así porque porque quieres probar ¿no? esto de la curiosidad y no es que soy alérgico ni mucho menos ni nada simplemente que no que nunca lo había comido entonces y lo hice tuve que hacer cócteles con quesos fuertes para si no no fue era como era tremendo porque claro de cero a un queso fuerte es muy complicado tenés que ir como el whisky ¿no? el quien toma whisky de Ayla es el conocedor ya el del final el que ya le gusta disfrutar ese aroma y demás pero si empezás bebiendo ese whisky lo más probable es que lo dejes y los con los quesos creo que también te va pidiendo un poquito más un poquito más lo tuve que hacer por eso es muy importante cuando probas algo aunque no sea a tu gusto que sepas si está bien o mal ejecutado es decir está bien ejecutado pero no es de mi gusto eso es importante sobre todo en un mundo en el que vivimos ahora de las redes sociales de la inmediatez del que todo el mundo tiene derecho a opinar o se cree con ese derecho es complicado y muchas veces la gastronomía bueno muchas veces no siempre la gastronomía es totalmente subjetiva va en función de los gustos de cada uno sí a mí me gustaría es decir tenés todo tu derecho a opinar yo creo que cuando opinas siempre es para mejorar porque hay gente que si no estás predispuesta a que te guste claro que no te va a gustar claro ¿por qué salís? ¿por qué eso es un amargado? pero a mí me gustaría también tener la posibilidad de réplica por eso está bueno pero es un arma de doble filo hay que saber utilizar las herramientas que se nos dan el ser humano tiene esa capacidad de desvirtuar muchas veces las cosas si hay algo que está creado para el bien tenemos esa y las redes sociales es un claro ejemplo yo no presto mucha atención en las redes sociales para lo bueno y para lo malo muchas veces me compré y me dicen no pero digo tenés que mirar y tal para saber pero es que si yo quiero ver la cara de satisfacción y si vos venís a mi bar y no te gusta algo simplemente decilo digo que no me gustó o mirá no era mi cóctel o me podés que no pasa nada no pasa nada somos personas ¿no? trabajamos para eso es decir el tema de hacer de las críticas a Danina sí que no estoy de acuerdo el que la hace haya haya él no desde luego cada uno que haga con su vida lo que quiera no por supuesto yo soy feliz con la mía y yo soy súper feliz pero no salgo con quien quiero decido dónde sabes que te digo si tengo que viajar lo decido y cuando si no me gusta un lugar no pasa nada no vuelvo pero es muy importante la gastronomía está muy expuesta acabamos de de pasar una época creo que de las de las peores porque se nos señaló y se venían haciendo las cosas bien obviamente está siempre esa oveja negra ¿no? que por ese ya pero que en lo político también que en el otro también en el otro ¿no? y yo de repente también me sentí señalado y yo digo ¿pero por qué? yo pago mis impuestos tengo mi equipo bien pagado la gente se puede desarrollar y sí la gastronomía está muy expuesta pero creo que es culpa nuestra también creo que en parte es culpa puede ser culpa nuestra forma parte de todo el círculo que sigo creando otro bueno te subís a un taxi y el taxista te dice algo le pones una queja no igual que al zapatero igual lo que sea sí desde luego me hicieron esperar le digo sí pero el otro día fue a un supermercado y tuve que hacer cola para pagar claro y pesado y pesaba la bolsa y no lo decimos claro ¿no? la gastronomía sí que verdad que está está muy expuesta muchas veces y es parte de lo que nos toca pero es muy gratificante es muy bonita a mí me encanta no queme por nada bueno ahora te encontramos en Salmón Gurú en Viva Madrid en Gurulab sacas tu libro sacamos el libro también tienes algunas asesorías abiertas tenemos ahora mismo aparte de esos tres espacios que están uno a la vuelta de la esquina del otro está en el Chegaray 21 el Salmón Gurú en el 14 el Lab y a mitad de camino uno en el otro en calle de Manuel Fernández y González 7 el Viva tenemos unas asesorías que mantenemos por suerte con hoteles en Ibiza y en Marbella obviamente tenemos la línea de catering de eventos y esas cosas y acabamos de firmar ahora el primer espacio que es el objetivo en Dubai el objetivo es hacer crecer la empresa Salmón Gurú como concepto mi sueño es poder tener un Salmón Gurú en cada gran ciudad y bueno se dio la oportunidad de Dubai que están pasando muchísimas cosas están yendo muchas marcas de las mejores a nivel internacional están desembarcando ahí en Dubai y bueno nosotros vamos a estar también formando parte de esa ciudad y ese es el primer paso bueno está claro que el éxito no es suerte es la búsqueda un poco de la excelencia bueno lo decía Rafa Nadal cuanto más entreno más suerte tengo ¿no? exacto oye ya para terminar con la última loncha de jamón la última no perdón yo pretendo comer todo como la última ¿qué cambiarías del mundo delante de un plato de jamón como este? ¿qué cambiaría del mundo los políticos? yo creo que Leo por favor los ponemos ¿viste que había había una ciudad en Canadá ¿la conocés? ¿no? que tenían como de alcalde un gato un gato mira ahí pasa nuestro alcalde era como de coña pero de verdad muchas veces nos pasan muchas cosas por estos señores que muchas veces no están preparados para esa posición así es que me agarraste frío no sé si esperabas otra respuesta pero yo vengo de un país que es es hermoso es increíble que está tendría que estar ocupando otro otro lugar en el y claro por esta gente no lo hacemos entonces señores relájense vamos a tener un platito de jamón vamos a charlar que charlando las cosas se solucionan bueno pues nada vamos a terminar nosotros este plato de jamón tranquilamente muchas gracias por esta charla hoy y nada nos vemos el próximo miércoles mientras tanto vamos a seguir arreglando el mundo pero siempre con un plato de jamón joselito por favor gracias un plato de jamón un plato de jamón gracias Gracias.